¡Escucha mamacita! ¡Con mucho cariño! Como viento golpeando las rocas golpeas tu mi cara Tus palabras siguientes y dudas destrozan mi alma Me insulta y dices mentira y me llena de historias vacías Que te inventan con facilidad si ni estás tan fría Te lamentas que oculte llorando que ya no hace falta Hiciste un tonto de mí sin risas, sin alma En tu diario fui solo unas líneas, un juguete, uno más en tu vida Terminemos la falsa, no puedes seguir más fingiendo Dos caras, ay, dos caras Hiciste un tonto de mí sin nada Dos caras, ay, dos caras Tonto serás para mí, dos caras Vuela hoja en otoño, así fui muriendo En la casa que ya no es la misma En la casa que ya no es la misma frío estoy sintiendo Dos caras, ay, dos caras Tonto serás para mí, dos caras Me voy 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 Gracias por ver el video